El turismo tiene la capacidad de impulsar el desarrollo inclusivo siempre y cuando se sostienen procesos de participación y colaboración con las comunidades locales, siempre y cuando los actores locales tienen suficiente poder para defender sus propios derechos, siempre y cuando las comunidades locales y los visitantes respeten el valor intangible de la naturaleza. Hemos identificado, recobrando las playas, 106 establecimientos, de los cuales solamente 24 contaban con una licencia profesional, con un RUC o un RICE o con una afiliación de sus trabajadores al Seguro Social. 46 de esos establecimientos no eran registrados por el Ministerio del Turismo. 42 no pertenecían a ningún tipo de organización o asociación profesional. 63 de los establecimientos no contaban con trabajadores afiliados al Seguro Social. Estos negocios turísticos juegan un rol muy importante en procesos de cambio social y reactivación, porque son fuentes de empleo y autoempleo y para el sustento económico de las comunidades. En el 2019, los estudiantes de la carrera de turismo tuvieron la oportunidad de participar en el proyecto de vinculación del Bosque Protector La Prosperina con el proyecto Operación Turística del Bosque Protector. Participamos con una de las fundaciones que trabaja con discapacitados visuales en la ciudad de Guayaquil, donde vinieron a visitar ellos nuestro sendero Bosque de los Sueños, que era parte de qué? De un aprendizaje para nuestros estudiantes de vínculos, una práctica más para nuestro club de guianza y más que nada, una oportunidad de conocer las necesidades de nuestro bosque para que sea accesible a personas con discapacidades. El turismo en el Ecuador puede ser inclusivo y esa es la premisa que nosotros como SPOL, nosotros como Academia, queremos darle a conocer a todo el Ecuador. Podemos trabajar por un verdadero destino turístico que considera a todos con derecho a disfrutar de las maravillas que nuestro país tiene. Nos unimos a esta celebración desde nuestras fortalezas como institución pública de educación superior, con educación de calidad en el área de turismo, con investigación focalizada y con la propuesta de proyectos generadores de valor que nacen de nuestros profesores, estudiantes e investigadores, con un enfoque inclusivo y sostenible para el sector público y privado. Cuenten siempre con la SPOL como una aliada estratégica para cooperar con la sociedad. ¡Feliz Día Mundial del Turismo!